Bueno, ¿qué tal lleváis el día? ¡Bien! ¿Bien la jornada? Bien, vamos, estamos deseando empezar la clase. Ya empieza a llover, hay gente que se queja, es que mi jefe me hace trabajar mucho, no tengo tiempo de nada. Tranquilos, olvidaros de todo, ya estamos en momento de relax, ¿vale? De cambio, de cambio constante, porque nosotros no solo vamos a cambiar nuestro cuerpo, que yo ya lo estoy notando, ¿eh? O sea, ya la tripa que viene embarazada me ha bajado, casi la he eliminado del todo. Vamos, casi la has eliminado, casi ha eliminado la tripa, le falta... Pablo, me queda todavía un poco de pellejo. Por favor, por favor, lo que tiene uno que aguantar en España, lo que faltaba, Pilar Rubio diciendo que no sé qué... No, escúchame, Pablo, lo importante es que vamos cambiando, poco a poco vamos cambiando, cambio constante, evolucionando, pero no solo cambio de físico, sino también cambio de aquí, ¿eh? O sea, hay que darle la vuelta a la tortilla, hay que pensar en positivo y todo va saliendo solo. Bueno, hoy, la clase de hoy, para mí es una de las más, bueno, la más intensa y de las que más me gusta. La hemos llamado Cardio Strong, ¿vale? Vamos a utilizar técnicas de artes marciales que son muy buenas, pues para hacer un ejercicio totalmente global, ¿vale? O sea, tenéis ganas de empezar, ¿no? Sí, 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 todo me motiva. Y vamos a utilizar la técnica del golpeo. Lo malo es que no tenemos a quién golpear, eso lo tenéis que imaginar, cada uno la intensidad que queráis poner, ¿vale? Bueno, fácil. Pero, muy importante, ¿vale? Antes de empezar, cualquier movimiento que hagamos, que vaya siempre en la misma dirección, ¿vale? Y tener cuidado con el latigazo, cuidado con las articulaciones, ¿vale? Vamos a poner a prueba nuestra coordinación, nuestra resistencia. Y vamos a trabajar mucho abdominales también. Venga, empezamos con un calentamiento de brazos, ¿vale? Pies apoyados, flexionadas las piernas y bajamos. Otra vez, soltamos aire, cogemos, soltamos, cogemos, soltamos, y cogemos. Bien, venga, chicos, venga, movemos las piernas. Un pequeño paso lateral, simplemente para coger ritmo y para ir empezando a golpear, ¿vale? Calentando nuestros hombros, preparando nuestras articulaciones. Vamos a meter nuestros codos, así, ¿vale? Poco a poco los vamos subiendo. Venga, un poquito más. Y nos ayudamos, como siempre en cualquier movimiento, nos ayudamos de la cadera, ¿eh? Porque es verdad, ¿os dais cuenta que cualquier golpe que damos va dirigido por un impulso? Un impulso que normalmente viene o de la cadera o de la pierna. Venga, ahí. Venga, ¿cuánto más lo podéis subir? Muy bien, ¿no, eh? Jorge, que ha subido con fuerza. ¿Ha comido la lengua el gato o qué? Yo no sé, ¿qué pasa? Concentrado que está. Pablo es peligroso. Pablo ya está calentándonos, ya está a tope, ya está al 100%, que es lo que nos gusta. Vale, bueno, ya hemos hecho unas 10, vamos a cambiar de paso. Posición de defensa, ¿vale? Delante, detrás, ¿veis? Acordaros, movimientos de coordinación. Vamos a empezar con un golpe directo. A nosotros que nos gusta, ¿eh? Es que nos gusta lo de los golpes. Vale, un directo simplemente es este movimiento que va el puño para adelante y en el que hay el mismo dibujo, la misma dirección de puño, codo y muñeca. Fijaos, un objetivo. Yo diría que a la altura de los ojos, ¿vale? Porque si no, nos va a costar mucho más o no vamos a hacer todo el trabajo que queremos. La otra mano, el otro brazo, siempre tapándonos la cara, ¿vale? Porque nos puede venir un golpe de cualquier lado. Si lo bajamos, no hacemos nada. Si lo subimos, tampoco. Aquí, en tensión, ¿vale? Y las piernas semiflexionadas. Venga. Ahí. Y como lo está haciendo Pablo, Pablo, cuidadito, vamos poco a poco. Que te conozco, que es que empiezas y no paras. Poco a poco. Y cuando sueltas el golpe, sueltas el aire y aprietas el abdominal. Venga. Golpe. Latilazo. Pero latilazo controlado. ¿Vale? Cambiando la pierna. Venga. Vamos. Vamos. Ahí. Vamos a hacer diez. Ocho. ¿Qué vamos? Nueve. Y diez. Vale. Bueno. Esto mola. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy ya. ¿Qué bien? ¿Ya se va notando? Me hace sentirse bien a uno. Vamos soltando. Bueno, hemos soltado el tren superior. ¿Qué pasa con el inferior? ¿Qué pasa con el tren inferior? Un poco, un poco de callita. No, quería decirlo. ¿Qué quieres hacer ahora? Piernas, 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 piernas flexionadas. Una adelante, otra detrás. Vamos a tirar un golpe directo. Pero cuando subimos, primero bajamos, ¿veis? Estamos aquí abajo y subimos y con el impulso de la subida pegamos un golpe. Eso es. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro. Ayudaros de la cadena. Y del impulso de esa pierna. Pedazo de pierna que estáis echando ya. Nueve. Diez. ¿Diez ya? Sí. ¿Vale? Bueno, pues cambiamos. Ya que estamos en esta posición, cambiamos el brazo. Y ahora tiramos un golpe con el codo, ¿vale? Venga. Ahí. Dos. Tres. Venga. Tres. 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 Nueve. Esto de autopegarnos, ¿no? Autolesionarnos. Venga. Últimas. Venga. Pues ya está. Uno. Ahora, la siguiente pierna. ¿Vale? Venga, empezamos igual. Primero con el directo. Bajamos. Cuando subimos, tiramos el directo. Eso. Eso. Cuidadito. Como os he dicho, el golpe a la altura del hombro, ¿vale? ¿Veis? Siempre en la misma dirección. Ojo. Y tapándonos. Venga. Podemos pivotar con la pierna de detrás. Ayudaros del pivote de la pierna de detrás. Nueve. Llevamos el interno ya. Vale. Oye, ya muchas. Venga, ahora el codo. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ocho. Listo. Soltamos. Soltamos un poquito. Y vamos a trabajar las rodillas. Cuatro movimientos para adelante. Y retrocedemos para atrás con un salto, ¿vale? Una rodilla. Dos. Tres. Y cuatro. Y saltamos para atrás. Ok. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Paso. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Como si quisiera golpear algo. Tres. Bueno, Pablo lo golpea, ¿eh? Venga. Ay, yo que tengo. Como tienen las palmas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sí, señor. Para notar el trabajo de abdominal. ¿Vale? Tres, venga. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Venga. Siguiente pierna. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Venga. Uno. Un sprint fight. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Venga. La última. Dos. 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 ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Ahora doble. Una. Dos. ¡Ay! Tres. No hay que ir muy deprisa. ¡Más abdominal! Me interesa más que controlemos la respiración a la hora de subir y que subamos mucho la rodilla. ¿Vale? ¡Vamos! 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 Con que le hagamos 50 segundos. ¡Bien! Cuidado con vuestra espalda. Siempre decimos cómo va. Ya nos he hecho. Aguardamos un minuto mejor, ¿eh? Me encanta que sigue hablando. Aunque no se pueda amar. Venga. Ya, ya. Ya hemos hecho 50. Ahora vamos a soltar esta rodilla. ¿Vale? La tenemos un poco cargada. Pero la vamos a soltar con un poco de patada. Con una pequeña patada adelante. ¿Vale? Cuanto más alta, mejor. Yo recomiendo a la hora de dar patada, que es lo que yo hago es, primero, centrarme en levantar la rodilla y cuando ya, hacerlo, hacerlo, cuando ya la tengo levantada, soltar la pierna. ¡Vale! Rodilla y pierna. ¡Vale! 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 Así notaréis que sube mucho más que si quiero subirla desde abajo recta. ¿Vale? Abajo recta me cuesta más que si subo rodilla y luego tiro la pierna. Ahí. Venga. Cambiamos. Última. Bien. ¡Venga! Cambiamos. Venga. ¡Va! 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 Venga, a ver. A la altura de los ojos. no queremos más todo lo que podamos cuidado con el equilibrio hay tiene que ir igual que la derecha tirar las caminares vamos con fuerza joder pablo vaya pedazo de patadas que da a ver jorge muy bien venga ya hemos hecho 10 chicos ahora vamos a meter combinados con lo que se hace mucho boxeo no el combinado el fin de semana lo vamos a sustituir por el combinado de golpes primer golpe bueno tiene una derecha adelantada vamos a meter un crochet un crochet sería un golpe que quieres que venga por despiste aquí de lado vale se hace como un pequeño semicírculo vale y como veis acompañado de nuestra cadera vale ese es un crochet segundo golpe que queremos que queremos enlazar es un rodillazo vale vamos a hacer un crochet luego un rodillazo a ver un crochet luego un rodillazo nos queda uno crochet rodillazo y codazo que suene que suene vamos vamos crochet rodillazo y codazo vamos a por otro crochet rodillazo y codazo y un poquito de de alegría venga de marcha de actos coche rodillazo codazo crochet rodillazo codazo crochet, rodillazo, codazo ahora con la siguiente, cambiamos pierna izquierda adelantada empezamos con crochet crochet, rodillazo codazo crochet rodillazo, codazo venga, que no se nos olvide la otra mano, otro brazo defendiéndonos, protegiéndonos el mentón para que no nos vengan por aquí los golpes crochet rodillazo, codazo crochet, 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 rodillazo, codazo nos quedan tres crochet, rodillazo, codazo muy bien, Noe y la última, la mejor vamos a soltar un poquito la pierna otra vez, patada frontal para relajar los brazos la misma que antes pero ahora 15 veces ahora procurar hacer todos los ejercicios con una sonrisa en la cara ¿vale? aunque sea de movimiento de esfuerzo pero con sonrisa, hombre que estamos poniéndonos en forma que en verano vamos a estar a tope ¿cuántas llevamos, Noe? 15 ¡con dancing! ¡buena, pues llegamos! ¡Venga! ¡Ay, cómo cuesta con la izquierda! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Arriba! ¡Sis! ¡Pam! ¡Vale! Voy a decir joder de vez en cuando ¡10! ¡Nos quedan 5! ¡Pam! 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 ¡Una! ¡Pam! ¡Vale! ¡Otro combinado! ¡Otro combinado! Izquierda adelantada derecha atrás vamos a tirar dos directos directo con la derecha directo con la izquierda y patada patada derecha venga derecha izquierda patada derecha derecha izquierda patada derecha derecha izquierda patada derecha derecha izquierda patada derecha de estos son 8 O sea, izquierda, derecha, izquierda, patada, derecha, izquierda, patada, derecha. Fijaos en el juego de cintura. ¿Veis? ¡Pa! Derecha, izquierda, patada, derecha. ¿Veis cómo se mueve la cintura? Y ya tenemos nuestras ocho. La otra pierna. Empezamos. Derecho, directo, con la mano izquierda. ¡Pa! Izquierda, derecha, pa! Izquierda, derecha, pa! Izquierda, derecha, pa! Venga. Un poquito más deprisa podemos. ¡Venga, no lo penséis! ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Dos! ¿Cuánto nos queda, no es? ¡Dos! ¡Dos! ¡Pa! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Muy bien! Vale, soltamos. Lo siguiente que nos vamos... con lo que vamos a intentar lidiar es una patada redonda que muchos a lo mejor pues no lo hemos hecho nunca. Pero bueno, patada redonda es como mucho más complicado. Es que no se te ocurre. Si puedo darle una patada así, ¿por qué voy a hacer así? Pues, ¿por qué vas a hacer así? Porque así trabajamos los abdominales. ¿Por qué? No, no, no. Claro, la teoría. Aparte de que lo que trabajas, esto si fuese de verdad sería para quitarle al otro la guardia desde un sitio... Hacia afuera. ...que él no controla. Exactamente. Y tú le das la patada y hace... ¡Ay, pa! Que él me lo esperaba, ¿no? Este es el tema. Venga, pues vamos a quitar la guardia. Vale. Vale, vamos a hacer... Con la izquierda, ocho. Con la derecha, otras ocho. Primero derecha, izquierda. Primero derecha. Este es el dibujo que vamos a hacer. Y constante trabajo de abdomen. Derecha, izquierda. Derecha. Izquierda, venga, vamos. Baja tripa. Derecha. Nos colocamos. Izquierda. Colocamos los pies. Ahí. Izquierda. Eh. Ay. 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 ¿Cuántas llevamos, Noe? Pues llevamos 12, 13, 14. Acabamos en 16. 15. Última. 16. Bien. Venga. Venga, vamos a relajar la espalda. Un poquito de esquiva. Ahí. Movimiento. Simplemente de pies. Levantándolo. Poniéndolo en punta, ¿vale? La espalda. Jorge. Reza. ¿Verdad? Sí. Pero Jorge, míralo. Ahí. Estuvo con Mike Tyson. Guau, qué estilazo. Un poquito flexionadas las piernas, ¿vale? Con la esquiva. Bueno, pues aprovechamos y lanzamos un directo, hombre. Venga, cuando subimos, directo. Directo. Ocho con cada cuatro. Venga. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Con la otra. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Venga, que no queda nada. Siete. Y ocho. Hemos aprovechado la subida, ¿eh? No. Suelta, suelta, Pablo. Suelta. Ganchitos por abajo para soltar. Vamos recuperando. Un poquito el aliento. Y hacemos otras cuantas esquivas. Venga. Ocho y ocho. Ocho y ocho. Venga, vamos allá. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Con la otra. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Esto tira de culete. Cinco, hombre. Lo notáis, ¿no? Sí. Siete. Es como una sentadilla, ¿verdad? Todo por el culo. Venga. Ya está, chicos. ¿Qué nos queda? Estirar. Estirar. Ya hemos terminado. Cruzamos la pierna delante como una pirámide. Bajamos. Bajamos. Subimos los brazos. Los enlazamos por detrás, las manos y el cuello hacia atrás. No, el cuello hacia delante, perdón. Aquí. Para no hacernos daño, ¿vale? En las cervicales. Venga, la otra pierna adelante. Volvemos a bajar. Subimos. Enlazamos las manos. Cuello delante. Bueno. Y ya está. Ahí ha ganado esta clase. Todos empapados. Bien. Hemos trabajado. Hemos trabajado. Bueno. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien, Noel. Bueno, ya hemos entrenado. Muy bien. Cada uno a su nivel. O sea, si una persona no puede mover mucho la pierna, pues que la mueva menos. Que la suba menos. Que la suba menos. Vamos, en cambio, constante. Gracias. ¡Woo!